Aquí. ¿Y tu marido? Estará fuera toda la noche. No tengas miedo. Ven. Buenas noches, Padre Javier. Sara. Sara, ¿qué te sucede? Déjeme. Estoy harta de todo. Me voy. ¿A dónde vas ahí? ¿Qué más da? ¿A quién puede importarle mi camino? ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas!